Una vez has escuchado que perdonar es esencial para tu felicidad, pero si no puedes y sientes que no quieres o que no se lo merecen, ¿qué haces? ¿Cómo lo dejas ir? Déjame compartir unos tips contigo y por qué perdonar te puede liberar. Quédate en sintonía. Perdonar es algo difícil y duro, especialmente al principio, porque podríamos tener creencias que nos limitan alrededor del perdón que no sabemos que tenemos. Y hay un disconecte cognitivo que cuando oímos algo nuevo que puede ser real, pero que nosotros hemos aprendido que no es real, es algo que no vamos a aceptar fácilmente porque contradice nuestras creencias. Pero tenemos que aprender a ver, aprender cosas nuevas, nuevas perspectivas que pueden cambiar nuestra vida para nuestro bien. Y entonces me gustaría compartir contigo cómo perdonar, por qué sirve, por qué es esencial para tu sanamiento emocional y mental. Y qué pasa fisiológicamente cuando no perdonamos. Lo que pasa es que estamos almacenando resentimiento, enojo y todo se queda almacenado. Y cada vez que es provocado, está provocando nuestro sistema cardiovascular, es provocado y la sangre está circulando más rápido, estamos teniendo más palpitaciones, estamos creando segregaciones hormonales dentro de nosotros que no son saludables cuando no perdonamos, que nos alteran. Y eso no es bueno para la salud. Por eso es muy importante perdonar. Y sí, hay cosas que nos han hecho las personas que a veces decimos que eso no es aceptable lo que nos hicieron, no lo vamos a perdonar. Pero perdonar significa todavía reconocer que no es aceptable lo que nos hicieron. Perdonar es aceptar que no lo vamos a dejar pasar. Pero perdonar es aceptar que no vamos a dejar que eso que nos pasó nos esté controlando y nos mantenga como encarcelados, porque si no, todavía estamos dándoles el poder de nosotros a los que nos hicieron daño. Nos están controlando, están sobre nuestro hombro. Y por eso es bien importante perdonar para dejarlos ir y que ya no estén en control de nosotros. Cuando perdonamos, vamos a permitir que nuestro cuerpo regrese al balance, que no esté bajo ese estrés, bajo esa tortura. Y eso tiene un impacto en nuestra salud. Perdón, perdonar. No es aceptar lo que nos pasó, lo que nos hicieron. Es dejar de sostenerlo. Es dejar de sostenerse. Perdonar es lo mismo que decir que no aceptas lo que pasó, pero vas a dejar de estarlo sosteniendo. Ya no vas a dejar que te esté controlando tus pensamientos, cómo te sientes, todavía está en tu presente. Y yo leí en un libro de Lewis Hague, donde dice, no quieres estar haciendo cena, no vas a preparar la cena de hoy con la basura de ayer, básicamente. Y lo que te estoy diciendo también es que no, también te recomiendo que no te quedes atrapado en el pasado, pero tampoco lo ignores. No lo mantengas aquí y lo trates de ignorar, porque eso lo manda al inconsciente. Y lo que resistes, persiste, ¿no? Se hace más fuerte. Entonces lo que queremos es integrarlo en nuestra vida, aprender de lo que pasó, para que deje de repetirse, para que deje de manifestarse en tu presente. Te recomiendo que mires el video de Ho'oponopono, que mi video de cómo vencer el miedo. Y la noticia de aquí que te quiero que te des cuenta es de que cuando no perdonas, no estás castigando a la persona, estás castigándote a ti mismo. Es un regalo para ti mismo. Y eso es un mensaje que aprendí de, si has escuchado de Deepak Chopra, es un regalo para ti. Estamos dejando ir ese peso en nuestros hombros, esa carga, esa ira, ese resentimiento. Y eso está tomando espacios, territorio en tu conciencia, tu consciente, tu mente. Y mejor, si lo dejas ir, abres espacio para algo nuevo, para nuevos eventos, nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Y cuando perdonas, vas a poder ver el mundo con una nueva perspectiva, nuevas posibilidades. Ya no vas a estar cerrado con resentimiento y enojo. Es como que te pongas unos enojos de ira y así vas a ver todo alrededor tuyo. Y para dejar ir esa historia que estaba de repetirse una y otra vez en nuestra cabeza. Y seamos honestos, estar sin perdonar a alguien nos hace sentir como que somos víctimas, como que no tenemos poder, nos sentimos humillados. Y yo sé que hay cosas que nos han hecho otras personas que son horribles, imperdonables, terribles. Y si no estás listo para perdonar, no te estoy diciendo que lo finjas, pero al menos por tu bien, por tu salud mental, por que te amas. Solo mantén la intención que un día vas a perdonar. Porque perdonar es para mí. Y cuando solo mantienes, aunque sea la intención, algún día voy a perdonar esto, estás creando sincronicidades, estás creando el espacio divino energéticamente. Y va a pasar, de repente te va a pasar, porque tuviste esa intención. Todo empieza con una intención. Y otra cosa sobre el perdón es que no es algo que haces solo una vez y ya. Perdón tiene que ser una parte de tu mentalidad, parte de tu sistema de guía en tu vida, porque lo tenemos que hacer todos los días. Es una práctica diaria. Y con claramente saber que perdonar no quiere decir que te volviste, es un pase para que te traten mal. No. Tener esa intención también requiere que mantengas límites personales, por lo cual te recomiendo que mires ese video de cómo mantener buenas relaciones personales, tienes que tener límites con las personas. Y puedes mantener reglas de valores de cómo te tienen que tratar, y si no, no es aceptable. Entonces, perdonar no quiere decir que vas a decir que sí a todo, que todo lo vas a dejar pasar. Perdonar, que sí que puedes perdonar, pero al mismo tiempo poner reglas y límites. Y lo bueno de perdonar es que te va a dejar de estar solo culpando a los demás y te va a mantener como víctima, si eres de los que están siempre como reflejo, así solo reflejando. Es culpa de él, él me hizo sentir así, ella me hizo esto, esto no es mi culpa, me pasó esto y siempre tienes una historia para justificar, ¿no? Perdonar te ayuda y puedes practicarlo para dejar de solo estar como víctima. Puedes practicar, eh, comunicarte en hora en adelante, a referirte a ti mismo como yo. Yo hice esto y solo en la primera persona, no los demás. Y si te está costando perdonar bastante y no sabes cómo hacerlo, lo que puedes hacer es practicar mantras con afirmaciones que te ayudarán a mantener esta intención. Y un mantra sería es navegar tu mundo sin juzgar, sin practicar no juzgar a los demás. Y te dejo con una nota. Si todavía te está costando perdonar, todavía estás atascado, solo piensa en esto. ¿Cuál es la mejor venganza contra todas esas personas que te han hecho daño? ¿Cuál es la mejor venganza? Y no es negativa, ¿verdad? Divina. Es ser feliz. Es ser feliz. Sé feliz. Que tú seas feliz. Tengo una vida feliz. Reclama tu vida feliz. Empieza hoy. ¿Es ella ya está en la puerta? Ok.